Bueno estamos a 10 minutos de que abra y arranca oficialmente el Socialize Ahí está el boss. Boss tiralo, 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 tiralo el tema, tira el tema Apagaron al DJ, saquenlo, saquen Bueno sigue llegando gente Mira que está aquí, mira que está aquí, mira que está aquí Dima lo que está aquí en el Socialize Ve, 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 cuarto va a pasarla bien Mira ya Milo Hola ¿Qué pasa? Hey, 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 hey Estamos tirados aquí desde temprano Mira, a mi vieron que aquí no se podía ver, pero por caprizón que bueno Nos vemos en el Socialize La Noia La Noia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!